Amigos, 20 millones de venezolanos vieron y tomaron su decisión gracias al gran debate camino a las primarias por Noticiero Venevisión. Las cifras de audiencia confirman el éxito del gran debate transmitido en domingo. Los números definitivos revelan que Venevisión obtuvo una audiencia de 60.1%, su más cercano seguidor un 31.6% y el tercero 3.6%. En función del número de hogares, el número de televisores por hogares, el número de personas por hogares y el número de televisores encendidos, el domingo 4 de diciembre, entre las 9 y las 11 de la noche, 19.895.345 personas vieron el gran debate por televisión abierta en Venezuela. A esto habría que sumarle RCN, Caracol, Univisión y otros canales más pequeños y además todas las páginas web.